Nos encontramos desde la comunidad Lagonita, municipio de Libertador, parroquia de Tocuyito. Este equipo desplegado en lo que es el uno con el buen gobierno, orientado por nuestro presidente Nicolás Maduro, en donde nos hicieron esta solicitud de una silla de ruedas a este gran compañero. Aquí nos encontramos desde la comunidad Barrera Centro, la parroquia de Independencia. Le damos las gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro por esta gran herramienta que nos dio de ordenar. Y bueno, estamos beneficiando hoy al señor Juan Trampo como un pastor. Bueno, aquí nos encontramos desde la comunidad Nuevo Carabobo. Bueno, mi nombre es Carlos Ochoa, aquí estamos en la comunidad de Nuevo Carabobo, haciendo entrega por una solicitud que hizo el compañero Luis Luis García, haciendo la entrega de una silla gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, gracias a nuestro gobernador Rafael Lascava, a nuestro alcalde Oscar Ossini. Hoy se está haciendo realidad, está dando una respuesta satisfactoria.